Capítulo 1 Aconteció después de la muerte de Saúl, que vuelto David de la derrota de los amalecitas, estuvo dos días en Ciclac. Al tercer día sucedió que vino uno del campamento de Saúl, roto sus vestidos y tierra sobre su cabeza, y llegando a David se postró en tierra e hizo reverencia. Y le preguntó David, ¿de dónde vienes? Y él respondió, me he escapado del campamento de Israel. David le dijo, ¿qué ha acontecido? Te ruego que me lo digas. Y él respondió, el pueblo huyó de la batalla, y también muchos del pueblo cayeron y son muertos. También Saúl y Jonatán, su hijo, murieron. Dijo David a aquel joven que le daba las nuevas, ¿cómo sabes que han muerto Saúl y Jonatán, su hijo? El joven que le daba las nuevas respondió, casualmente vine al monte de Gilboa, y hallé a Saúl que se apoyaba sobre su lanza, y venían tras él carros y gente de a caballo. Y mirando él hacia atrás me vio y me llamó, y yo dije, eme aquí. Y me preguntó, ¿quién eres tú? Y yo le respondí, soy amarecita. Él me volvió a decir, te ruego que te pongas sobre mí y me mates, porque se ha apoderado de mil angustias, pues mi vida está aún toda en mí. Yo entonces me puse sobre él y le maté, porque sabía que no podía vivir después de su caída. Y tomé la corona que tenía en su cabeza, y la argolla que traía en su brazo, y las he traído acá a mi señor. Entonces David, haciendo de sus vestidos, los rasgó, y lo mismo hicieron los hombres que estaban con él. Y lloraron y lamentaron y ayunaron hasta la noche, por Saúl y por Jonatán, su hijo, por el pueblo de Jehová y por la casa de Israel, porque habían caído a filo de espada. Y David dijo a aquel joven que le había traído las nuevas, ¿de dónde eres tú? Y él respondió, yo soy hijo de un extranjero, amarecita. Y le dijo David, ¿cómo no tuviste temor de extender tu mano para matar al ungido de Jehová? Entonces llamó David a uno de sus hombres y le dijo, ve y mátalo. Y él lo hirió y murió. Y David le dijo, tu sangre sea sobre tu cabeza, pues tu misma boca atestiguó contra ti diciendo, yo maté al ungido de Jehová. Y endechó David a Saúl y a Jonatán, su hijo, con esta endecha, y dijo que debía enseñarse a los hijos de Judá. Y aquí que está escrito en el libro de Hazer. Ha perecido la gloria de Israel sobre tus alturas. ¿Cómo han caído los valientes? No lo anunciéis en Gad, ni veis las nuevas en las plazas de Ascalón, para que no se alegren las hijas de los filisteos, para que no salten de gozo las hijas de los incircuncisos. Montes de Gilboa, ni rocío ni lluvia caiga sobre vosotros, ni seáis tierras de ofrendas. Porque allí fue desechado el escudo de los valientes, el escudo de Saúl como si no hubiera sido ungido con aceite. Sin sangre de los muertos, sin grosura de los valientes, el arco de Jonatán no volvía atrás, ni la espada de Saúl volvió vacía. Saúl y Jonatán, amados y queridos, inseparables en su vida, tampoco en su muerte fueron separados. Más ligeros eran que águilas, más fuertes que leones. Hijas de Israel, llorad por Saúl, quien os vestía de escarlata con deleites, quien adornaba vuestras ropas con ornamentos de oro. Cómo han caído los valientes en medio de la batalla. Jonatán, muerto en tus alturas. Angustia tengo por ti, hermano mío, Jonatán, que me fuiste muy dulce. Más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres. Cómo han caído los valientes, han perecido las armas de guerra. Capítulo 2 Después de esto aconteció que David consultó a Jehová diciendo, ¿Subiré a algunas de las ciudades de Judá? Y Jehová le respondió, Sube. David volvió a decir, ¿A dónde subiré? Y él le dijo, A Hebrón. David subió allá y con él sus dos mujeres, Ainoam, Jezreelita, y a Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel. Llevó también David consigo a los hombres que con él habían estado, cada uno con su familia, los cuales moraron en las ciudades de Hebrón. Y vinieron los varones de Judá y ungieron allí a David por rey sobre la casa de Judá. Y dieron aviso a David diciendo, Los de Jabes de Galahad son los que sepultaron a Saúl. Entonces envió David mensajeros a los de Jabes de Galahad, diciéndoles, Benditos seáis vosotros de Jehová, que habéis hecho esta misericordia con vuestro Señor, con Saúl, dándole sepultura. Ahora pues, Jehová haga con vosotros misericordia y verdad, y yo también os haré bien por esto que habéis hecho. Esfuércense pues ahora vuestras manos y sed valientes, pues muerto Saúl vuestro Señor, los de la casa de Judá me han ungido por rey sobre ellos. Pero Abner, hijo de Ner, general del ejército de Saúl, tomó a Isboset, hijo de Saúl, y lo llevó a Mahanaim, y lo hizo rey sobre Galahad, sobre Jesuri, sobre Jezreel, sobre Efraín, sobre Benjamín, y sobre todo Israel. De cuarenta años era Isboset, hijo de Saúl, cuando comenzó a reinar sobre Israel, y reinó dos años. Solamente los de la casa de Judá siguieron a David. Y fue el número de los días que David reinó en Hebrón sobre la casa de Judá, siete años y seis meses. Abner, hijo de Ner, salió de Mahanaim a Gabaón con los siervos de Isboset, hijo de Saúl, y Joab, hijo de Sarbia, y los siervos de David salieron y los encontraron junto al estanque de Gabaón. Y separaron los unos a un lado del estanque, y los otros al otro lado. Y dijo Abner a Joab, Levántense ahora los jóvenes y maniobren delante de nosotros. Y Joab respondió, Levántense. Entonces se levantaron y pasaron en número igual, doce de Benjamín por parte de Isboset, hijo de Saúl, y doce de los siervos de David. Y cada uno echó mano de la cabeza de su adversario, y metió su espada en el costado de su adversario, y cayeron a una. Por lo que fue llamado aquel lugar, Elcat Azurim, el cual está en Gabaón. La batalla fue muy reñida aquel día, y Abner y los hombres de Israel fueron vencidos por los siervos de David. Estaban allí los tres hijos de Sarbia, Joab, Abisai y Asael. Este Asael era ligero de pies como una gacela del campo. Y siguió Asael tras de Abner, sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y miró atrás a Abner y dijo, ¿No eres tú, Asael? Y él respondió, Sí. Entonces Abner le dijo, Apártate a la derecha o a la izquierda, y echa mano de alguno de los hombres, y toma para ti sus despojos. Pero Asael no quiso apartarse de en pos de él. Y Abner volvió a decir a Asael, Apártate de en pos de mí. ¿Por qué he de irte hasta derribarte? ¿Cómo levantaría yo entonces mi rostro delante de Joab, tu hermano? Y no queriendo él irse, lo hirió Abner con el regatón de la lanza por la quinta costilla, y le salió la lanza por la espalda, y cayó allí, y murió en aquel mismo sitio. Y todos los que venían por aquel lugar donde Asael había caído y estaba muerto, se detenían. Mas Joab y Abisai siguieron a Abner, y se puso el sol cuando llegaban al collado de Ama, que está delante de Gía, junto al camino del desierto de Gabaón. Y se juntaron los hijos de Benjamín en pos de Abner, formando un solo ejército, e hicieron alto en la cumbre del collado. Y Abner dio voces a Joab diciendo, ¿Consumirá la espada perpetuamente? ¿No sabes tú que el final será amargura? ¿Hasta cuándo no dirás al pueblo que se vuelva de perseguir a sus hermanos? Y Joab respondió, Vive Dios que si no hubieses hablado, el pueblo hubiera dejado de seguir a sus hermanos desde esta mañana. Entonces Joab tocó el cuerno, y todo el pueblo se detuvo, y no persiguió más a los de Israel, ni peleó más. Y Abner y los suyos caminaron por el Arabá toda aquella noche, y pasando el Jordán cruzaron por todo Vitrón, y llegaron a Mahanaim. Joab también volvió de perseguir a Abner, y juntando a todo el pueblo, faltaron de los siervos de David diecinueve hombres, y a Asael. Mas los siervos de David hirieron de los de Benjamín y de los de Abner a trescientos sesenta hombres, los cuales murieron. Tomaron luego a Asael, y los sepultaron en el sepulcro de su padre en Belén. Y caminaron toda aquella noche Joab y sus hombres, y les amaneció en Hebrón. Capítulo 3 Hubo larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David, pero David se iba fortaleciendo, y la casa de Saúl se iba debilitando. Y nacieron hijos a David en Hebrón. Su primogénito fue Amnón, de Ainoam, jezraelita. Su segundo, Kileab, de Abigail, la mujer de Nabal, el de Carmel. El tercero, Absalón, hijo de Maaca, hija de Talmai, rey de Jesur. El cuarto, Adonías, hijo de Agit. El quinto, Cefatías, hijo de Abital. El sexto, Itream, de Egla, mujer de David. Estos le nacieron a David en Hebrón. Como había guerra entre la casa de Saúl y la de David, aconteció que Abner se esforzaba por la casa de Saúl. Y había tenido Saúl una concubina que se llamaba Arrispa, hija de Aja. Y dijo Isbosed a Abner, ¿Por qué te has llegado a la concubina de mi padre? Y se enojó a Abner en gran manera por las palabras de Isbosed y dijo, ¿Soy yo cabeza de perro que pertenezca a Judá? Yo he hecho hoy misericordia con la casa de Saúl tu padre, con sus hermanos y con sus amigos, y no te he entregado en mano de David. ¿Y tú me haces hoy cargo del pecado de esta mujer? Así haga Dios a Abner y aún le añada, Si como ha jurado Jehová a David, no haga yo así con él, trasladando el reino de la casa de Saúl y confirmando el trono de David sobre Israel y sobre Judá, desde Dan hasta Berseba. Y él no pudo responder palabra a Abner porque le temía. Entonces envió Abner mensajeros a David de su parte diciendo, ¿De quién es la tierra? Y que le dijesen, Haz pacto conmigo, y aquí que mi mano estará contigo para volver a ti todo Israel. Y David dijo, Bien, haré pacto contigo, mas una cosa te pido, no me vengas a ver sin que primero traigas a Mical, la hija de Saúl, cuando vengas a verme. Después de esto envió David mensajeros a Isboset, hijo de Saúl, diciendo, Restituyeme mi mujer Mical, la cual desposé conmigo por cien prepucios de filisteos. Entonces Isboset envió y se la quitó a su marido Paltiel, hijo de Lais. Y su marido fue con ella, siguiéndola y llorando hasta Baurim. Y le dijo a Abner, Anda, vuélvete. Entonces él se volvió. Y habló Abner con los ancianos de Israel, diciendo, Hace ya tiempo procurabais que David fuese rey sobre vosotros. Ahora pues, hacedlo, porque Jehová ha hablado a David, diciendo, Por la mano de mi siervo David, libraré a mi pueblo Israel de mano de los filisteos, y de mano de todos sus enemigos. Habló también a Abner a los de Benjamín, y fue también a Abner a Hebrón a decir a David todo lo que parecía bien a los de Israel y a toda la casa de Benjamín. Vino pues Abner a David en Hebrón, y con él veinte hombres, y David hizo banquete a Abner y a los que con él habían venido. Y dijo Abner a David, Yo me levantaré e iré, y juntaré a mi señor el rey a todo Israel, para que hagan contigo pacto, y tú reines como lo desea tu corazón. David despidió luego a Abner, y él se fue en paz. Y he aquí que los siervos de David y Joab venían del campo, y traían consigo gran botín. Mas Abner no estaba con David en Hebrón, pues ya lo había despedido, y él se había ido en paz. Y luego que llegó Joab y todo el ejército que con él estaba, fue dado aviso a Joab diciendo, Abner hijo de Ner ha venido al rey, y él le ha despedido, y se fue en paz. Entonces Joab vino al rey y le dijo, ¿Qué has hecho? He aquí Abner vino a ti, ¿por qué pues le dejaste que se fuese? Tú conoces a Abner hijo de Ner, no ha venido sino para engañarte, y para enterarse de tu salida y de tu entrada, y para saber todo lo que tú haces. Y saliendo Joab de la presencia de David, envió mensajeros tras Abner, los cuales le hicieron volver desde el pozo de Sira, sin que David lo supiera. Y cuando Abner volvió a Hebrón, Joab lo llevó aparte en medio de la puerta para hablar con él en secreto, y allí, en venganza de la muerte de Asael, su hermano, le hirió por la quinta costilla, y murió. Cuando David supo después esto, dijo, Inocente soy yo y mi reino delante de Jehová para siempre, de la sangre de Abner, hijo de Ner. Caiga sobre la cabeza de Joab, y sobre toda la casa de su padre. Que nunca falte de la casa de Joab quien padezca flujo, ni leproso, ni quien ande con báculo, ni quien muera a espada, ni quien tenga falta de pan. Joab, pues, y Abisai y su hermano, mataron a Abner, porque él había dado muerte a Asael, hermano de ellos, en la batalla de Gabaón. Entonces dijo David a Joab y a todo el pueblo que con él estaba, Rasgad vuestros vestidos y ceñíos de silicio, y haced duelo delante de Abner. Y el rey David iba detrás del féretro, y sepultaron a Abner en Hebrón, y alzando el rey su voz, lloró junto al sepulcro de Abner, y lloró también todo el pueblo. Y endechando el rey al mismo Abner, decía, ¿había de morir Abner como muere un villano? Tus manos no estaban atadas, ni tus pies ligados con grillos. Caíste como los que caen delante de malos hombres. Y todo el pueblo volvió a llorar sobre él. Entonces todo el pueblo vino para persuadir a David que comiera antes que acabara el día. Mas David juró diciendo, Así me haga Dios y aún me añada, si antes que se ponga el sol gustare yo pan o cualquier otra cosa. Todo el pueblo supo esto y le agradó, pues todo lo que el rey hacía agradaba a todo el pueblo. Y todo el pueblo y todo Israel entendió aquel día que no había procedido del rey el matar a Abner hijo de Ner. También dijo el rey a sus siervos, ¿no sabéis que un príncipe y grande ha caído hoy en Israel? Y yo soy débil hoy, aunque ungido rey. Y estos hombres, los hijos de Sarvia, son muy duros para mí. Jehová de el pago al que mal hace, conforme a su maldad.